Porque en la Venezuela de Chávez, hoy de Maduro, el régimen controla la justicia. Los diputados de la oposición en la Asamblea son apaleados impunemente, como le ha pasado a la diputada María Corina Machado, a la que le rompieron la nariz mientras hablaba en la tribuna del Parlamento. Y los ciudadanos llevan meses protestando en las calles, donde han llegado a ser tiroteados desde motocicletas para policiales. Además, los medios de comunicación están censurados y en las tiendas escasean o faltan los productos más fundamentales. Este régimen es el que ha pagado a Podemos 3,7 millones de euros. Este régimen es el que admiran los dirigentes de Podemos. Y este modelo es el que quieren para España. La dictadura comunista de la dinastía de los Castro lleva 55 años, oprimiendo a los cubanos a los que niega todas las libertades. Ha obligado a exiliarse al 20% de la población. Ha conseguido arruinar a ese maravilloso país lleno de inmensas posibilidades. Pues esta dictadura es otro de los modelos de los dirigentes de Podemos. Contra ellos no dicen ni una palabra. No hablan de castas, no. Y por el contrario la defienden en todo momento. ETA lleva casi 900 asesinatos, que han llenado de dolor a todos los españoles de bien. Con su terror, ETA pretende imponer su proyecto totalitario a los vascos y a los españoles. Pues bien, el dirigente de Podemos opina que ETA tiene explicaciones políticas. Quizá por eso colabora con la red de apoyo a sus presos. Pues esto hay que saberlo. Podemos está con el chavismo, está con el castrismo y está con ETA. Y lo demás es palabrería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!